Esas ganas de amar no pueden decir que te quedes a ti El tener que aceptar que ha llegado al final Duele, como duele perder a quien se quieres Y sientes que te mueres y no hay quien me pueda consolar Como duele saber que no te quieres Y tu se convence de ya ser tal Que un gran amor llego al final ¡Listo! ¡Listo! ¡Los bomberos de... ¡Vamos arriba! ¡Eso! Y como dice Cómo duele Tener a quien se quiere Y sientes que te mueres Y no hay quien Me puede consolar Cómo duele Tener a quien se quiere Que es duro convencerte Y aceptar Que un gran amor Lleva al final ¡Eso es! ¡Vamos, Río! ¡Eso es! ¡Río! ¡Sacomisión! ¡Sacomisión! Me dejaste contar por ti Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amaba Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Yo me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otro cuerpo Y probé la altura de otros labios De nuevo me enseñas la barata Y me retrasa una última partida Y en tu cuerpo Pasó una carta Y yo tengo las mismas que tenía Y me llené del perfume No llores De pronto a la mente Te pego nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones De lo mejor No llores De pronto a la mente Te pego nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Vamos arriba Des Suba Esa es la opción Agarra un poquito ahí Suba Yo fui con la mente Pues se me acaba la suerte Y yo seguiré siendo el rey del corazón Nunca me dejaste creerme que me amaba En tu aroma en tu cuerpo En tu cama en otra cosa Yo fui con la mente Siente con la mente Y yo seré por siempre tu rey del corazón Hay los dos Juntitos dándonos Dándonos cariño Para hacer los daños Yo fui con la mente Se me acaba la suerte Y yo seguiré siendo el rey del corazón Nunca me dejaste creerme que me amaba Y yo seguiré siendo el rey del corazón Nunca me dejaste creerme que me amaba Y yo seguiré siendo el rey del corazón Y yo seguiré siendo el rey del corazón Música Pero ahora que quieres volver Después que todo te di Y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal Ahora si me quieres ver Y quieres hablar conmigo Recuerda que te advertí Que todo puede cambiar Y hoy cambiarás mi tico Y ya verás que al final el que hace la pan Y el dolor de tu tensión no lo ocurre con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Y hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me vayas en el corazón de ella Y cuando te acuerdes de mí Y ya verás que al final el que hace la pan Y el dolor de tu tensión no lo ocurre con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me vayas en el corazón de ella Y hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me vayas en el corazón de ella Cuando te acuerdes de mí Soy, soy, soy de mí Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a llorar